Internet gratuito, cancha de usos múltiples, nueva iluminación, entre otras nuevas y mejoradas instalaciones. Ahora podrás disfrutar en el emblemático campo deportivo de la Federal, en Puerto Progreso, donde a 50 años de su inauguración ahora revive con una nueva imagen. En entrevista para Eclipse Televisión, el alcalde de la entidad, Julián Zacarías, confirmó que a tan solo nueve meses de su administración, Puerto Progreso ya cuenta con 24 parques rehabilitados, por lo que no descaptó la idea de que al concluir su periodo como presidente municipal, se recupere la imagen del 100% de estos espacios públicos en esta comunidad. Si en menos de un año, para ser precisos, nueve meses hemos rehabilitado aproximadamente 24 parques, pues sí puedo contemplar que en mi periodo, en mi administración, podamos abarcar todos los parques del municipio. Zacarías Cuy confirmó que en breve el ayuntamiento entregará a los progreseños una nueva cara del malecón internacional, que contará con instalaciones de primer nivel. En este momento estamos trabajando, interviniendo en el malecón internacional, y como ya lo vieron ustedes, me gusta hacer las cosas de primera, me gusta que el equipo entregue lo mejor de cada uno y haga las cosas bien, entonces yo estoy seguro que nos veremos en las siguientes semanas inaugurando el malecón internacional, y les va a gustar muchísimo cómo va a quedar, vamos a replicar un poquito lo que es el muelle de chocolate y las veladas junto al mar. Con información de Daniel Martínez, reportando para Eclipse Noticias, Wilbercho. Eclipse, televisión digital.